¡Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista! ¿Seguro que de primeras alguien se ha fijado en esto? Sí, es un micro de corbata y diréis. No tiene corbata, ¿por qué lo lleva? ¡Me parto! ¡Oh no, el que faltaba! Vale, sé que el chiste no era muy bueno, pero no era en plan para que de repente aparecieses tú después de... ¿Cuánto llevaste sin aparecer? ¡Al grano! Pero bueno, sí, debería habermelo pillado en las primeras temporadas, pero... Hoy vamos a analizar una obra maestra. Quienes no la conozcan, que no les tire para atrás el hecho de que, bah, es una peli clásica. No, 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 no quiero verla, no. No, 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 no. Vedla. Merece mucho la pena. Estoy hablando de... Nosferatu. Aquí tengo la primera edición que salió en DVD de Nosferatu. Esta película es de 1922 y fue dirigida por el gran Friedrich Wilhelm Murnau, aunque muchos le conocerán por FW Murnau. Este tío, además de dirigir peliculones del cine mudo, esta de aquí es su obra maestra. Es muda también. ¿Y qué coño importa que sea muda? Si no hay diálogo, la gente se aburre. Es un hecho. Inculto de la vida. Ahora mismo, cualquiera de vosotros que está acostumbrado a ver películas de terror de este tipo de sustos, puede que se vea a Nosferatu y diga, esto no da miedo ni nada. Esta película que estáis viendo aquí era tan terrorífica en su día que hubo ciudades que prohibieron su estreno por el miedo que daba. Con eso os digo todo. Yo la he visto y, vale, sí, no da miedo, pero la presencia de este hijoputa, Max Shrek, es acojonante. Max Shrek, muerto ya, obviamente, tenía una leyenda urbana que se clasmó en película llamada La sombra del vampiro, que decía que interpretó tan bien este papel que muchos pensaban que era un vampiro de verdad. Pero, bueno, es lo que decían, Max Shrek no es ni nunca fue un vampiro. ¿Verdad, Max? El argumento de esta película es bastante fácil porque se basó un poquito en el Drácula de Bram Stoker. Que se basa... ¡Se copió desde el segundo uno! ¿Qué es esto? Esto es el libro, el libro de Drácula, pero bueno, cambiando básicamente los nombres de las personas. El conde Orlok. Orlok. ¡Venga, coño! Y lo has copiado en mudo. Copiota mudo, que eres un copiota mudo. Sí, vale, copiaron descaradamente la obra de Bram Stoker y, de hecho, la viuda de Bram Stoker se ocupó de que eliminasen toda copia alguna de esta película pa' joderles bien el hecho de haber copiado la obra de su marido que murió, de hecho, nueve años antes del rodaje de la película. Pero claro, sobrevivieron algunas copias. Si no, no tendría esto aquí. Esta película ahora mismo tiene 92 años, como Christopher Lee. Y sigue siendo una obra maestra del cine de terror europeo de todos los tiempos. Es una referencia. Yo la vi por primera vez en VHS cuando salió de la misma colección de orígenes del cine, pero era una copia americana. Sí, en vez de tener los rótulos en alemán, los tenía en inglés, pero la película duraba una hora. Y, bueno, verla así, normal, con un piano de fondo, pues no me impresionó nada porque era un poco aburrida la música por aquel entonces en esa colección. Pero luego salió en DVD y, de repente, vi esta copia y dije, coño, así sí. Porque esta copia no duraba una hora, duraba 92 minutos. Que eso sí fue el montaje original y aquí ya te venía con todos los rótulos en alemán y toda la pesca. Pero, ¿por qué está en este programa? Porque es muy especialita. Y ahora lo sabréis por qué. Empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. Este que veis aquí es uno de los pósters originales, solo que retocado para adaptarlo a esta colección. De hecho, luego sacaron una reedición de esta película y le pusieron la carátula totalmente amarilla en vez de verde. Pero he de decir que esta película ha tenido infinidad de pósters. Pósters que ya no se hacen tan bien. Pósters que antes se dibujaban a mano con figuras completamente surrealistas. Casi que daban hasta más miedo que a la película. Pero bueno, leemos. Orígenes del cine. Max Schreck, Gustav von Bangenheim, Greta Schroeder, Alexander Granach. Versión íntegra y restaurada por la Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung. Es una compañía de cine que actualmente se dedica a restaurar muchísimas, muchísimas películas. Y gracias a ellos se ha conseguido restaurar grandes películas del cine mudo que un poco más y desaparecen para siempre. Dirigida por FW Murnau. Nosferatu Divisa Ediciones. Este es el logo antiguo de Divisa. Luego lo cambiaron. Le damos la vuelta a la carátula. Orígenes del cine. Nosferatu. Empezamos con una pequeña biografía de Murnau. Lo que parecen ser... Sí, son capturas porque aquí tenéis el plano más famoso de la película. No sé en qué parte está de Madrid pero hay una pared donde le dibujaron a Nosferatu justo esta misma sombra ahí en homenaje. No sé. Luego tenemos una pequeña sinopsis. Nosferatu en Symphonies Grounds. 1222 dirigida por FW Murnau. Contenido. Aquí tenemos los extras. Escenas, fichas, filmografías, los vampiros. Galería, anécdotas del rodaje, novela de Abraham Stocker, el verdadero conde Drácula. Lo malo de estas ediciones es que si no te indicaba claramente una duración o te subrayaba que era un documental, la mayoría de estos extras eran texto, texto, texto y texto y más texto. Idiomas, español y alemán. Y estas eran las primeras que salían de la colección y en vez de poner subtítulos directamente ponían idiomas. Cuando dices tú, la peli es del 22. Me parece que en aquella película no había idiomas. Así que podrían haber puesto perfectamente subtítulos español y alemán. DV de vídeo, DV de 5, o sea de una sola capa. Original 1.33, bien, ya solo les faltaba haberlo recortado a 1.78 para tener el 16.9. PAL, Multizona, zona 0. Dolby Digital y parece ser dos canales estéreo. Bueno, estéreo. Ya sabemos que muchas veces cuando dicen estéreo dicen mono o es otra cosa. Divisa de ediciones 2002, para todos los públicos. Bueno, hace unos años ya sabéis que no lo era. Nacionalidad Alemania, duración aproximada de 96 minutos, año 1922. Blanco y negro con tintas a color. Eso es normal. Muchas veces en el cine mudo lo que hacían era tintar. O sea, ponían la imagen de color amarillo o de color azul para simbolizar la noche. También de rojo. Aunque había algunas películas que se dejaban en sepia o en blanco y negro. Hay películas que se tintaban y otras que no se tintaban directamente. Pero a veces los tintes ayudaban muchísimo incluso para la historia o simplemente para... Porque al productor le malaba más. Tintadme esto, tintadme esto, tintadme esto. Pero normalmente era algo relacionado con la propia historia. Y bueno, ya está. Empecemos con el visionado. El visionado. Pongamos el disco. Lo primero que nos aparece es el antiguo logo de Divisa, el cual no podemos pasar. Nos obligaban a tragárnoslo ya de primeras. El aviso legal que iba incluido y que tampoco podemos pasar. Porque claro, como es el mismo vídeo. Oh, Nosferatu para todos los públicos. Vale, era verdad. Tampoco podemos pasar esto. Cago en la leche. Y aquí llegamos al menú 3D de la colección de Orígenes del Cine. Este menú siempre me encantaba verlo una y otra vez. Además con todos los posters que salían decías tú, ¡Ay, todas las que van a llegar nuevas! Y dice, Orígenes del Cine. Gran colección. Y este es el menú principal. Siempre cogían este fondo de ciudad e intentaban intercalar escenas de la película como si el fondo formase parte de la historia. Le echaban muchísima imaginación. Aquí podemos ver escenas de la película dentro del edificio y la sombra de Enosferatu justo aquí. Un poquito pixelada, pero cosas del televisor. Tenemos ver película, escenas, extras e idiomas. Antes que nada, vamos a ver, ¿cuántas escenas tendrá? ¡Ocho! ¿Por qué? ¿Por qué? Poquísimo 8. Además, si me has confirmado que dura más de 90 minutos, ¿por qué le pones solo 8 capítulos? Debería tener más. Pero bueno, al grano. Vamos a poner la película. ¡Vamos a ver! ¡Sí! A ver! A ver! A ver! ¡Vamos! concreto, 92. Mucho más, como ya dije, que la versión que sacaron por primera vez en vídeo los de Divisa. La imagen... Vale, sí, sé que es una película muda, que esta edición es de 2002, y claro, por aquel entonces aquí ya la película cumplía ya 80 años. Pero he de decir que la imagen no ha pasado por un proceso de restauración. Tiembla, tiene rayas, manchas, muchísimos cortes, aunque he visto películas más antiguas que les ha tratado muchísimo peor la vida. Aunque, joder, podrían haberla restaurado un poquitín. Eso sí, es muy nítida. Y mira, con esto puedo volver al tema del tintado. ¿Recordáis lo que os dije? Porque aquí los planos que se tintaron en color azul simbolizan planos nocturnos. En aquella época no debían tener mucho presupuesto para focazos enormes para poder iluminar por la noche, así que se ahorraron muchísimo dinero rodando los planos de día y luego le metieron el filtro azul para hacer creer a todo el mundo que realmente era de noche. ¡Qué interesante todo, ¿no? ¡Qué pensadores, por Dios! Lo malo es que en este tipo de televisores, teniendo en cuenta de que estas películas tenían muchísimo grano, pues el grano se va a juntar con los píxeles y va a ser horrible verles en este tipo de televisores. También he de decir que tiene Gosling, porque muchas de esas películas a la hora de pasarlas a DVD, como no graban a 24, pues el cambio también a la hora de pasarlo a 25 fotogramas, pues si no se hace bien, pues acaba creando Gosling. Aunque yo he visto ediciones en DVD de películas mudas que no tienen Gosling. Pero eso sí, la calidad de imagen no es lo peor. Acabo de empezar con lo peor. ¡Qué demonios es esto! ¡Esto son los rótulos de la película! Eso sí, no penséis... ¡Han quitado los originales y han puesto esas cosas! No, a ver, os explico, vamos a volver para atrás. Originalmente esto no se ha puesto encima de la película, son subtítulos. Subtítulos que ocupan toda la pantalla, de hecho se pueden activar y desactivar. Esto es el rótulo original, pero están hechos para que parezcan como escritos en un libro. Eso sí, tú los ves y están igual que la película, están hechos polvo, excepto los que tienen fondo negro, que eso son unas imágenes fijas y se pueden leer mucho mejor. Pero es que esto, tío, que tiene letra de menú de restaurante barato, por no decir que es sangrante para la vista, qué letra han puesto para los demás rótulos, para los que tienen fondo negro. Esta es la letra original que me encanta, es la típica alemana de época. Pero es que esto es lo que han puesto ahora. Rótulos hechos con Comic Sans, una de las letras que más gente odia. A mí, para mí esto degrada completamente la película, es que todos los rótulos en Comic Sans, el sangre en los ojos. Así no te lo puedes tomar en serio, menos mal eso, que se pueden activar y desactivar. Con los años te dieron la opción de o ponerlo así o luego te venía un segundo subtítulo, el cual era simplemente el típico subtítulo de toda la vida blanco sobre el fondo original, que eso es mil veces mejor. Pero parece ser que esto era lo más imaginativo que se podían sacar de la manga por aquel entonces. ¿Quién tuvo la idea de meter el Comic Sans? Hala, hala, ya está, ya está, ya está, ya está. Que te metan a mandar por el culo, eh, cuídate, cuídate. Pero aparte de la imagen y de los rótulos de mierda, aún queda lo más cojonudo de todo. Muchos habéis oído la música que salía en la escena que he puesto, ¿no? Sí. Esa es la música que le han puesto a esta película. No, no es coña. Le han puesto música electrónica a una peli muda del año 22. ¿Qué dices tú? Así la hacemos más moderna, hermano. Y eso sí, no está en estéreo, como decía la carátula, está en 5.1. No es coña. Fijaos, Dolby Digital 3 barra 2.1, o sea, tres frontales, dos traseros más el subwoofer. Esta pista de música está en 5.1. Y si la probáis y vuestro equipo de sonido... Es increíble, domina todo el rato. No sé quién la ha hecho, al final de los créditos no te dicen quién ha sido. A lo mejor los productores han dicho, mejor que no lo pongamos por si nos meten en la hoguera. Es decir, que algunos de estos temas pegan, porque dan un poco de cabe. Aunque otros no pegan ni con cola. Es más, os voy a poner varios momentos. Por ejemplo, este. Tú escuchas esto y dices, vale, aquí el compositor era fan de Enia. O esta parte, por ejemplo. ¿Qué haces tú? ¿Es terror? ¿No es terror? ¿Qué me estás contando? Pero luego hay una parte de la película que me descolocó completamente. Y es esta. Sí, y me lo ha confirmado un colega. Eso que oís es japonés. Una chica hablando en japonés. Hay temas que sí que pegan, pero es que ese, ese no pega nada. Es más, yo no lo llamaría ni música, lo llamaría, me aburría y me puse a probar. Y me salió eso. ¿A que soy bueno? Yo a ese tío le diría, tengo a dos tíos que componen música, son franceses, se llaman Air. ¿Por qué no les llamas? Seguro que haréis muy buenas migas. Sabéis de qué estoy hablando, ¿eh? Enlace. Pues eso es lo único que me gusta de la película. La japonesa diciendo ahí cosas raras mientras va caminando. Artistas. Eso es lo que los franceses llaman Savoir Faire. ¿Qué has dicho? ¿Saboir Faire? Sabor a Faire, sí. Y nada, bueno, ya por último, aunque es una cosa un poquito más minoritaria, la película tiene el problema de que, aunque está dividida en ocho capítulos, no te da la opción de, por ejemplo, sé que estaba por el minuto 89. Pues le das a buscar con el mando una hora 29, no te deja. No hay manera. Es más, el último capítulo es 15 minutos antes de que acabe la película. Así que tienes que ir hasta que llegas. Te bloqueaba en la línea de tiempo y no podías acceder a ninguna parte. Tenías que ir hasta que llegabas. Para mí eso es una auténtica putada. Pero bueno, que esta banda sonora puede que le pegue, sí y no. Exacto. No es la mejor banda sonora. Pero si la escucháis sin sonido, se pierde la magia. Es más, aburre. Porque la música le da ritmo. Pero bueno, pasemos a... ¡Oh, Dios! No quiero ver estos hitos. Pasemos ahora a los extras. Tenemos sinopsis, la novela de Bram Stoker, los vampiros, el verdadero conde Drácula, curiosidades, el viaje fantasma, fichas y filmografías, la restauración y galería de fotos. Sinopsis, pues no. No es la misma que viene en la carátula, menos mal. Es una paginita. Y tú... ¡Otra vez con Comic Sans! Y esto, esto, debía sentirse orgulloso el que lo puso todo con esta letra. Oh, mira, con una captura de la película. Siguiente cosa. La novela de Bram Stoker. Cuatro páginas. Hablan sobre la novela original y de las adaptaciones que han ido haciéndose a lo largo de los últimos años. Te habla incluso de la adaptación que se hizo con Bela Lugosi. Estos textos siempre suelen ser interesantes, aunque me mola más oír los narrados. Esto mola más verlo en un documental. Los vampiros. Aquí simplemente son un par de páginas donde te hablan con algunos detalles del mundo de los vampiros y de los vampiros en general. En el mundo de la ficción, obviamente, porque sabemos que los vampiros no existen. Aunque fardemos de que... ¡Y yo tengo los conmios muy grandes! A lo mejor tú eres tonto. El verdadero conde Drácula. Siete páginas y aquí directamente es una pequeña biografía histórica de... Sí, el verdadero conde Drácula, porque sí, quien no lo sepa, Drácula existió. Lo que pasa es que era un tío que se le fue tanto a la pinza y tuvo tanto amor por la sangre y la carnicería que la gente pensó, este... este es un vampiro. No, 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 no. Este tío es que estaba como una puta regadera. Luego, curiosidades. Esta parte me encanta. Tenemos cuatro páginas de curiosidades en plan IMDB. Por ejemplo, Nosferatu está dividida en cinco actos correspondientes a las diferentes fases de la historia. Es por eso porque el título original se refiere a... Una sinfonía del horror. Esta parte suele ser muy, muy interesante de leer. El viaje fantasma. ¡Oh, vaya! Esto es un vídeo. Resulta que en esta película hay un plano súper extraño que tú le ves y dices ¿Qué coño pasa ahí? Donde se ve al personaje de Harker yendo hacia el castillo de Orlok. Pues resulta que ese plano invirtieron los colores para rayar un poquito al espectador. Y esto es una comparación de esa misma imagen, solo que sin el efecto negativo. Para que la veáis como se hizo originalmente. Y mola mucho porque es que trucaron absolutamente todo en ese plano. Cambiaron los colores de los caballos, del carruaje y del cochero para que al hacer el efecto rayase más aún. Me parece muy curioso. Aquí tenemos una pequeña clase de efectos especiales de 1921. Que es cuando se rodó la película. Fichas y filmografías. Tenemos ficha técnica, ficha artística, filmografías. De filmografías tenemos la de Max S... La he escrito mal. S-C-H. No, es S... Mira, tanto Comic Sun, tanto Comic Sun y ahí la cagas. Oh, tenemos biografía. Genial, normalmente nunca ponen biografía. Seis páginas. Y... Es lo que creo que es. Oh, la filmografía completa. Así sí, así sí, que aprended. Ida Films, aprended. Que así hay que hacer las cosas. Que es copia-pega. Pero no copia-pega de lo que me sale de la punta del nabo. La restauración. Cinco páginas de texto sobre la restauración. Esto es lo que habría molado verlo en vídeo, en plan comparativa de antes-después. Aunque bueno, aquí, viendo cómo está esta imagen, a lo mejor el antes... Y ya por último, galería de fotos. ¿Por qué cruzo los dedos? Porque normalmente ponen capturas. Oh, los pósters originales. ¡36! ¡36 imágenes! Oh, mira. Es que es con cojonudos estos pósters. ¡Joder, macho! Póster, póster, póster. Mira. Del que se basaron para hacer la canátula. Dios, también vienen dibujos originales. Estos dibujos son la caña. Es que, en serio, es que esto es lo que hace que realmente parezca más de terror. Aunque eso sí, la iluminación de la película es lo mejor, porque Murnau sabía iluminar de puta madre. Si quería que la gente se cagara, él lo conseguía. Y luego es una lástima porque para mí la galería de fotos se acaba en la número 20. Lo que veis aquí es una foto original de rodaje. El resto, a partir de aquí, son lo que me temía. Capturas de la película. 15 fotos capturadas directamente de la película. Así hasta la 36. Para eso no metas 36 fotos, porque he de decir que... Lo malo de que estos sean los de los primeros DVDs es que es un puto coñazo ir pasando una por una por... ¡Te mueres! Para mí la galería se acaba en el 20. El resto, baja. Ya nos hemos pasado los 20 minutos, ¿eh? ¡Que ya voy! Que ya solo quedaba esto, coño. Que ya está. Ya no hay más extras. He aquí la primera edición de Nosferatu en DVD. Pasemos a Nota por mi cara. Nota por mi cara. Bien, la imagen... No voy a pedirle pelas al olmo. La imagen está bastante deteriorada. Y sé que se podría haber hecho mejor con más tiempo. ¿Por qué? Porque como ya dije, después salió una edición con la caratura amarilla. Pero después salió la edición especial 2 Discord. De caja metálica. De extras te venían dos documentales de puta madre. Uno sobre Murnau y otro sobre Murnau. Y dedicado íntegramente a esta película. Donde volvían incluso las localizaciones originales. Que el 80% siguen iguales. Después de 90 años. Pero esta edición no. Porque aquí la imagen está bastante mejor. Está más restaurada. Siguen teniendo cosas que no se han podido eliminar. Pero está estable. Para mí es un poquito menos nítida. Pero le da mil patadas a la de la primera edición. Por no decir que aquí la banda sonora es normal. Es una banda sonora con orquesta. Y que le pega muchísimo más a esta película. Que esa cosa rara que le han puesto electrónica. De imagen le pongo una probada raspado. Podría haber estado muchísimo mejor. Pero tampoco puede darle pedas al ormo. Porque a lo mejor podrían haberla hecho mal ellos. Imaginad que lo hubiesen sacado directamente del VHS. Ahí sí que se habría llevado directamente un... El sonido. A ver... Se oye bien. Pero no pega. No pega. Lo siento. Esa música no pega ni con cola. Con esta película. Lo siento. Y de extras... Sí, aunque sea texto, texto, texto y texto. Son textos interesantes. Y la galería de fotos hasta cierto punto es muy interesante. Que te vengan toda la rista de posters. Y luego encima, que no lo he dicho, pero también salen textos originales de los estrenos en diferentes países. Incluso en España. Coño, eso llena muchísimo. Se echan en falta los documentales que luego pusieron aquí. Así que en general esta edición se lleva un simple... Porque si lo hubiesen hecho con más tiempo... Pero bueno, podría haber sido muchísimo peor. Así que... Venga que sí. Adiós, correo, la dirección aquí, bla bla bla. Vuestras tonterías. Hasta dentro de dos semanas. ¡Hijoputa! Y ahora los datos curiosos. Dije antes que en algún que otro sitio se prohibió su estreno. Uno de esos sitios fue Suecia. En Suecia no se quiso estrenar. Le dijeron, no, 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 no. De retro no queremos esta película en nuestra ciudad. ¡Ni hablar! Así que en Suecia esta peli no se estrenó. Eso sí, con el tiempo dijeron... Bueno, ya nos hemos calmado. Ya, ya, ya no nos da tanto miedo. Ya podemos estrenarla. ¿Sabéis cuánto fue ese espacio de tiempo hasta que dejaron que se estrenase? 50 años. Sí, tardaron 50 años en perder el miedo a Nosferatu. Y luego ya los dos últimos datos son relacionados con el personaje de Conde Orlok. Aunque ya sabemos todos que Nosferatu, el vampiro, es el prota de la historia, todas sus apariciones juntas no llegan ni a 10 minutos. Y luego ya por último, fijaos lo bueno que era Max Shrek, que según IMDB, me gustaría comprobarlo esto también, Max Shrek solo pestañea una vez en toda la película. Dicen que hacia el final es cuando pestañea, así que atentos al final para verle hacer así. ¡Oh, lo he hecho! Ahí está. ¡Ah! Curioso, ¿eh? Sí que se metió en el personaje. Normal que luego creas en esa leyenda urbana. Que bueno, ya está. Hasta dentro de dos semanas. Y a seguir votando en Facebook. ¡Chao!